Nuestro espacio de comentario en el día de hoy, hacer una pequeña reflexión con la idea de que le pueda servir a alguien que le parezca importante lo que vamos a decir. En materia de comunicación, y quiero titularle a esto, diferencia de ideas y respeto. ¿Por qué quiero hablar de este tema? Bueno, porque cuando se está en medio de comunicación o en la vida diaria, usted normalmente se va a encontrar con personas que piensan como usted, con personas que comulan con lo que usted cree, pero también, y más ahora con la apertura, ya con los diferentes tipos de religión, con las diferentes creencias, usted se va a encontrar con gente que no piensa como usted. Usted se va a encontrar con pensamientos alternativos a los suyos. ¿Y qué importante es eso? Porque vivimos en un país donde vivimos exigiendo la democracia, pero cuando la democracia se nos impone, entonces queremos ser autoritarios. Ahí no queremos ser demócratas. Y por eso yo quiero hablar precisamente del derecho a la expresión y difusión del pensamiento que tiene cada ciudadano. Sí, ese derecho que está consagrado en la Constitución Dominicana, en su artículo 49. Pero olvídese de que está ahí. El derecho que tiene usted como ciudadano, que es un derecho fundamental de expresar sus ideas, y de que a usted no se le persiga por eso, de que a usted no se le quiera insultar por eso, de que a usted no se le quiera humillar por eso, o de que a usted no se le quiera ridiculizar porque usted está exponiendo un punto de vista, una idea que pudiera parecer loca, desfasada, pudiera parecer no acorde con la realidad, pero que es su punto de vista y usted tiene derecho a expresarlo. Y me voy a remontar a la antigüedad, y por eso quiero hacer esta reflexión, porque desde tiempos antiguos hemos visto como hombres de ciencia han venido exponiendo su punto de vista, sus ideas, y han sido perseguidos por eso. Y no puede ser que nosotros, en la actualidad, en pleno siglo XXI, aún mantengamos esa línea de estar persiguiendo a las personas por lo que piensan, por lo que dicen, por lo que saben o por lo que no saben. Porque entonces no estamos siendo democráticos. Ya recuerdan ustedes, por ejemplo, a Nicolás Copérnico, quien con sus planteamientos, este astrónomo... No, no, no fue Copérnico, fue Galileo. Sí, Galileo Galileo, Nicolás Copérnico. No, Copérnico no. Sí, sí, también fue Nicolás Copérnico, aunque no fue asesinado, ni fue encarcelado, pero fue perseguido. Incluso sus tratados, sus libros, fueron declarados antibíblicos. Sí, precisamente por eso, porque lo que planteaba era totalmente diferente al planteamiento de la Iglesia Católica. Pero fíjense hoy, ¿quién lo hacía? La Iglesia Católica. Que todo lo que encontraba diferente a sus planteamientos, lo perseguía. Y, por ejemplo, el caso de Galileo Galilei, que fue encarcelado y que fue obligado a retractarse de una posición que tenía. Y al fin y al cabo, terminamos dándole la razón a estos hombres de ciencia. Pero igual sucedió con Jesús de Nazaret. Para los católicos, para los cristianos, que conocen esta historia, porque uno lo han leído, otro lo han visto en la película. Un hombre que vino con ideas revolucionarias y que un grupo, un sector, no o no lo entendió o no les dio la gana de entenderlo. Y entonces lo persiguieron. ¿Y cómo terminó? Crucificado en una cruz. Por sus ideas, por su planteamiento. Y lo crucificaron como un ladrón y lo escupieron por su forma de pensar, porque expresaba sus ideas. Y qué pena que todavía a la altura de estos nuevos tiempos estemos persiguiéndonos por nuestras ideas. Para usted, expresar una diferencia con mi planteamiento, no tiene que insultarme. Para usted, expresar una diferencia con mi criterio, no tiene que intentar ridiculizarme. Para usted, exponer su punto de vista, no tiene que agredirme. Para usted, exponer su punto de vista, solamente tiene que exponerlo y respetar el punto de vista del otro. Porque lamentablemente, si no es por un medio, va a ser por otro. A propósito de la apertura de las redes sociales. ¿Y por qué digo esto? La diputada Farideh Raful, para no entrar en malas interpretaciones, ¿verdad, muchachos? Está siendo víctima de una campaña bestial, yo lo voy a decir así, asquerosa, la campaña, una campaña muy asquerosa, una campaña vil, porque ella está defendiendo la postura del aborto en sus tres causales. me refiero a cuando son casos de incesto, violación, o cuando representan un peligro para la madre, cuando prácticamente no hay viabilidad de la criatura. escúchame un punto de vista, si tú planteas y en tu posición prácticamente te abrazas a la idea de la libertad de expresión y difusión del pensamiento, y que en el ámbito público la diferencia de criterio no puede verse como agresión, sino eso, diferencia de criterio. Farideh tiene una posición y hay un sector que entiende que Farideh ha dicho de su función como legisladora al momento de tener una posición muy distinta a la que en principio se percibió de ella. Ella entró en un proceso de reflexión parece profunda y se ha colocado en la, en esa posición que se le critica. Pero no tienen estos, los que critican el mismo derecho de tener diferencia y de expresión y difusión. a mí lo que tú me pruebes es que a ella se le haya agredido físicamente o se le haya dado un trato asqueroso. Pero permíteme terminar la idea para que no se corte. Cuando me refiero a la persecución y a la campaña es cuando tú, por ejemplo, utilizas otro medio de comunicación para llamar a la gente a que no vote por ese tipo de gente. Eso es agresión. Es el derecho que tienen nosotros. Espera un momentito, porque ese es el problema. Si no me dejas terminar la idea, nunca lo vamos a entender. Tú precisamente fuiste que trajiste el debate desde que entraste al programa. No te sientas así. No te sientas así. Para que no volvamos al tiempo pasado de estar tornando los temas. Eso va a ser pasado, es verdad. Exactamente. Tenemos que mejorar. Es bueno que lo traigan así. Está bien. Cuando yo me refiero a eso es que tú lo que tienes que hacer es plantear tus argumentos. ¿Cuáles son los argumentos que plantea un grupo y cuál es el otro? Ahora, ¿no tiene usted derecho a llamar a la población a repudiar a ese tipo de personas? ¿No? Lo que tiene que hacer es... Eso entra dentro del... En el debate político. Es decir, los argumentos de Francis no son buenos. Si lo tenemos como legislador, es un desastre lo que va a ser en la... Correcto. No vote por Francis. No vote por Francis. Eso yo no lo veo malo. Yo no veo eso malo. Es decir... Ahora, si lo hubiesen dicho sinvergüenza, pero yo lo que entiendo es que usted lo que tiene que... El pueblo es el que elige. El pueblo es el que elige. Pero al pueblo hay que orientarlo. Tú canté a tu punto de vista. Te oíste que te lo van a coger el... No voto por Francis. Te oíste que no... Ay, vos no la vida pone otra gente. Te preocupes. No, disculpa. Es tu tiempo. Es que... Es que... No, no. Es que mientras... Mientras nosotros tenemos aquí y dentro del propio tema, entonces... No, tú tienes que aprender a debatir, Yerian. Porque aquí nadie te ha interrumpido. Tú has hecho tu planteamiento y te estamos diciendo que lo que tú planteas... que es mi tiempo. Está bien. Y el público que me está viendo debe de entender que este es mi tiempo. Pero tú tienes que entender que yo y todo el que está en este panel tiene derecho de decirte Mira, tú estás equivocado. No es así. Yo lo veo desde otro punto de vista. Para tú poder decir Sí, sí, yo estoy equivocado. No tienes que permitirme concluir la idea. Pero tú sabes que me ha buscado. Si no lo permiten... Tú planteas... Si usted no permite concluir la idea... Termina de... Concluye la idea de la idea antiguo. No, porque es imposible. Termínala. Ah, bueno. Pues no la termine, entonces. Es imposible. Si no lo permiten terminar la idea, entonces, ¿cómo pueden...? Si yo no concluyo el planteamiento que estoy haciendo, ¿cómo ustedes pueden hacer una aceleración con relación a eso? Concluye, entonces. No, está perdiendo tiempo. Cuando yo termine... Está bien, está bien. No, así no es el formato de este programa. Me va a agarrar. Sigue, sigue. No, está bien. No es para eso. Vámonos a la pausa, entonces. No, no, no. Vamos a seguir con el contenido. Es que no, señores. Es que tenemos que permitir que el otro termine sus ideas. Cuando la termine... Él no quiere concluir. Vamos a ver el WhatsApp, por favor. Vamos a ver el WhatsApp. Yo estoy con... Adelante. Vamos a ver qué dicen nuestros amigos. Ah. Vamos a ver lo que... Ah, mira, ahí está la vaina de... Buenos días. Ahí están las dos cosas. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Saludos. Yo quiero felicitar a los reyes, a todos. Muchas gracias. Y más que todo porque uno está de la esquina izquierda de aquí para allá. ¿Cómo hacen? Que no dejan que los programas lo hagan bien. Oye, que va. Dios. No, no, no. Mira. ¿Qué pasa, Tony? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Tony? ¿Qué pasa, Tony? Suave, tranquilo. ¿Qué pasa? Así no, Tony. Mira, tú debiste haber mandado a los reyes para acá. Déjate de estar... Porque ataca. Déjate de estar de cuenta. ¿Y por qué no hablan de los reyes hoy? No, ya hablamos de eso, Tony. Ah, porque yo me conecté tarde. Ah, eso fue. Claro, después vamos a comenzar a la siguiente. Tony, ¿escuchaste? ¿Escuchaste lo que dijo Amado? Que no esté de cuentica y que los reyes... Van de reyes para acá. No, eso no lo yo, Tony. Ah, no, pero invítenme que le voy a llevar a los reyes un día adentro. Estás invitado. Ya yo vi que una bomba molotov. Yo, Johnny Correo. Voy para este programa un día adentro. Voy a hablar con Yaya. Vamos a hablar con Yaya. Habrá que hablar de política. Está bien, está bien. Ok, cuídense mucho. Un abrazo a todos. Gracias, hermano. Feliz Día de los Reyes. Vámonos a la pausa, Amado. Sí, señor. ¿Ya no hay más WhatsApp? Eh, no, no. Ok, pues vámonos a la pausa entonces. Regresamos en breve. No se vayan.